Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a estar parte de la ciudad. De esta manera, poco más de un millón de estudiantes regresaron este lunes a las aulas, entre mucha alegría, nervios e ilusión. Sin embargo, todos esperan que sea un gran curso lectivo. Pasar la biela. Aprender y estudiar y hacer nuevos amiguitos. Quiero aprender mucho, quiero hacer muy nuevos amigos. Yo quiero aprender más porque yo sé que me puedo superar si aprendo. Muchos de los niños llegaron esta mañana en compañía de sus padres, quienes no desaprovecharon para demostrar el orgullo que sienten por sus pequeños e incluso para darles algunos consejos, mientras que otros corrían para realizar el proceso de matrícula. Sí, me siento muy orgullosa porque ella viene con toda la actitud, con todo el ánimo y muy alegre, feliz. Ella me dice, mami, yo voy con toda, le pongo y me siento muy feliz, halagada, alegre y contenta. Tanto docentes como funcionarios de las escuelas se prepararon desde días antes para que hoy fuera un momento especial. Las cocineras llegaron desde las seis de la mañana para preparar los alimentos e incluso darle desayuno a los niños que vienen de sus casas sin comer. Así es, bueno, nosotros la semana pasada empezamos ya todo con lo que es la limpieza profunda y el día jueves ya nos organizamos, escogimos la temática, que esta es como tipo carnaval. Y ya el viernes nos dedicamos solo a la decoración para que ya el lunes o el día de hoy ya los chiquillos sean bienvenidos y con una nueva decoración. Bueno, para mí personalmente es lo más hermoso, poder trabajar para ellos. Ellos son muy especiales, muy lindos, más cuando vienen con tan dambrita y a veces que uno desea como darles más, ¿verdad? Pero para mí es muy lindo trabajar con los niños. Por el inicio del curso lectivo también se presentaron algunos inconvenientes. Por ejemplo, en la Escuela Omar Dengo aún no tienen el nombramiento de varios maestros, con lo cual hay 60 niños de tercer grado y 90 de sexto grado que no cuentan con docente. Nosotros lo comunicamos a la supervisión para que ellos nos colaboren a nosotros en el faltante de docentes que tenemos y ellos ahí nos van a hacer toda la ayuda posible para poder nosotros abarcar y no tener a estos chicos sin clases. Y si no, los vamos a tener que distribuir entre todos los grupos que tenemos y de aquí a mañana no nos nombran, entonces los vamos a distribuir en los grupos que sí están para que ellos no falten a clases. Tenemos un equipo que tiene más de un mes de estar trabajando en esto, el problema es que hay personas que renuncian el día antes porque aplicaron, pusieron determinados lugares y cuando ya se les nombra no quieren estar en esos lugares. Y entonces renuncian porque no les pareció bien y eso nos está pasando seguido. Entonces ahorita ya estamos, bueno, no, ya no, desde hace un mes se está justamente renovando algunos interinazgos para poder suplir esto hasta que se pueda resolver. Hay un equipo dedicado solo a eso. Algunos alumnos también debieron iniciar sus clases fuera del centro educativo debido a una orden sanitaria. Por ejemplo, el CTP de Calle Blancos, estos estudiantes están recibiendo sus lecciones en la Universidad Católica. Según los datos del MEP, de las 722 órdenes sanitarias que pesan sobre los centros educativos, 507 tienen un proyecto asociado para su atención.